Les voy a hacer trucos de magia Ah, pero que se ha ido a Lesby Yo también quiero, yo también quiero, ¿sabes? Ah, que todo el mundo se va a cambiar Yo no me he cambiado Yo tampoco, yo tengo aquí el personaje básico Estoy eligiendo uno gracioso Vale, Lesby, estoy preparado Cuando quieras, invítanos Abrocado Voy a cambiar de traje Soy el mago de Hacienda El que te hace desaparecer el dinero, la mitad El mismo, más de la mitad Soy un buen mago Es que la langosta esta Para el pulpo y los tiburones le encanta